Empezamos poniéndole ajo al disco. Esto es mantequita de puerco primo, ¿no? Y también le pusimos aceite, ¿no? Aceite de los dos. Son pargos primo estos. ¿Pargos? Parguitos y también le vamos a echar unos chilitos primo. ¿Levantaron las aletas estas? No quiere nada primo. Lo que vamos a hacer, le vamos a hacer unas rajaditas por aquí, mira. Ah, ¿y eso para qué? Para que se penetre lo que viene siendo primo. ¿El concimiento del aceite? Y el salsiajo que le vamos a dar ahorita. Ah, órale. Que entre bien. La salsa huishol es la especial para esto. Y también le vamos a echar limoncito. Le vamos a poner poquita sal. Un poquito, ¿no? ¿Para el sabor o qué? Y así van para el disco primo. Vamos ahí. Dale, mira que ricura. Mira primo. Y aquí lo vamos a emplatar. Y ahí en la tabla primo. ¿Cómo se desprende lo que viene siendo empacadito primo? Quedó blandito primo. ¡Ja, ja! Por la papa!